youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo libre y les vamos a enseñar a eliminar cuenta de google android 11 en un samsung a 127 m que pasa gente que este dispositivo trajeron por cuenta y les voy a enseñar a hacerlo de una forma rápida un método bastante clic en un método rápido primero lo tenemos que hacer es abrir esta herramienta de samsung tol pro que es obviamente z3x una herramienta de paga y listo una vez que tengamos acá pues vamos a colocar el modelo en este caso viene a ser el 100 a 127 m también hay a 125 el mismo método gente una vez que estemos ahí seleccionamos y lo vamos a dar donde dice un glock listo gente como podemos ver aquí en la parte de abajo tenemos un glock vía server y redes de frp april 2022 quiere decir que es una nueva opción o nueva actualización que vamos a hacer acá en este punto vamos a conectar nuestro dispositivo vamos a conectar a nuestra computadora de gente de una forma rápida vamos a conectarnos listo vamos a ir acá donde dice llamada de emergencia y acá vamos a marcar asterisco numeral 0 asterisco numeral listo una vez que se ponga en este modo lo que vamos a hacer es conectar el cable conectamos y lo damos en reset frp listo gente entonces ya una vez que empiece ahí como tú puedes ver si está detectando correctamente voy a pasar a este costado ahí cerrar con info y como tú puedes ver está corriendo el proceso correctamente vamos a esperar ahí check y habría un método dice y vamos a esperar nada más gente esperemos que sea todo correctamente ahí vamos a estar en este modo no vamos a mover nada acá vamos a conectar listo acá es donde nos pedía que les dije el comando lo damos otro sin ok porque nosotros ya seleccionamos y vamos a esperar entonces que se dé el proceso ahí nos va a pedir permitir lo vamos a permitir nuevamente nos va a pedir permitir el dispositivo en este caso ya se nos lo inició y ya nos va a quedar 50 de Google eso fue todo entonces el nuevo método de FRP para los Samsung pueden probar pueden testear y cualquier herramienta que tengan de Samsung para hacer FRP con este método eso fue todo espero que les haya servido no olviden suscribirse mi canal dejar un buen like